Estamos en las instalaciones del Ayuntamiento de Pedro de Rojas en Calle Picadero de Asuntos Sociales con Alberto Arana, el teniente alcalde responsable de tantas necesidades que vemos en el día a día, con la placa colgada en casa y con su solidaridad de Aventura Solidaria y ahí intentando atender, como nos dijo en su día, a todas las personas que hace falta. Bueno, empezamos con el tema de vivienda, se habla mucho de vivienda, la que se ha liado con estas dos promociones nuevas que se han anunciado en las últimas semanas, meses en Antequera y hay una pregunta del millón, por un lado dice, ¿cuánta gente hay que demanda un tipo de vivienda? ¿Cuánta gente podríamos decir, Alberto, que ahora mismo en Antequera reclama una vivienda? Otra cosa es que luego analicen y sea social o de VPO, ¿cuánta gente podríamos decir que ahora mismo en Antequera? Pues mira, justo antes de los anuncios que, como bien sabéis, tanto el alcalde como el área a la que pertenezco yo estamos trabajando para sacar eso adelante, ese proyecto tan grande de promoción de la vivienda y en este caso mi responsabilidad como vivienda pública, pues desde que se hizo el anuncio, en este caso en primer lugar de la Moraleda y luego posteriormente al plan parcial que se aprobó por aquí, por la zona norte, pues sí es verdad que había un incremento importante, hasta julio pasado prácticamente teníamos unas 800 solicitudes de demandante de vivienda, tanto social como de VPO y en estos meses, que han sido prácticamente tres meses, lo que estamos recogiendo solicitudes para poder acceder a esa vivienda pública deben de tener un requisito y entre ellos es solicitar que el demandante de vivienda en el registro de demandante de vivienda municipal y tenemos un aluvión de solicitudes que puede llegar a las 1.800 solicitudes. 1.800, pero ¿nuevas o...? Nuevas, que han aumentado más las 800 que tenemos, que vienen desde tiempos atrás y que están renovando hace cada tres años, que están en vigor, que están actives y que pueden ser susceptibles también para adquirir ese tipo de vivienda. Es decir, que ahora me envían unas 2.500, 2.600 personas que... Que demandan vivienda de todo tipo, tanto social como de vivienda de VPO. ¿Todos ellos empadronados en Antiquiera o en cualquier sitio? Todos tienen que estar empadronados en Antiquiera para poder acceder al listado de demandante de vivienda. Pero muchas veces confundimos entre social y VPO, ¿no? Para ir por parte, ¿la vivienda social está destinada para...? Para colectivos vulnerables que no tengan ingresos prácticamente o sus ingresos no lleguen a superar ni siquiera un IPREM, que son aproximadamente unos 570 euros mensuales. ¿Y la VPO? Y la VPO deben de superar, estar establecido en función de las solicitudes que haya, pues, un mínimo de VPO de unos ingresos mínimos anuales que puedan, no solamente que garanticen el pago de ese vivienda VPO, sino también que no llegan a exceder esos recursos económicos y que pasarían a ser ya una vivienda privada. Claro, son esa cuantía, ¿no? Que ha desbordado, entiendo, ¿no? El registro de gente demandando es tipo de viviendas como lo que recientemente, que no sé, me viene a la cabeza, ¿no? Como la quinta, ¿no? Que fueron... Efectivamente... VPO, ¿no? Es decir, al ver que va la promoción de la moralidad, sobre todo, que es la que está más avanzada, ¿no? Hay varios tipos de viviendas protegidas, está el régimen especial, está el régimen general y en este caso sería el régimen general, que sí tienen que tener unos ingresos también mínimos justificables para poder luego, porque eso luego tendrá que tener una entidad financiera que sea la que financie esa hipoteca, entonces tendrá que tener unos ingresos mínimos, pero tienen que estar por debajo también de otros ingresos mínimos para que puedan acceder a ese tipo de vivienda. Aproximadamente, ¿entre qué cuantía de dinero para acceder a una VPO? Que habrá varios tipos, ¿no? Pues en el núcleo familiar, me imagino que tendrán mínimo unos ingresos de 4 IPREM, que serán unos 4.000, perdón, unos 2.200, 2.300 euros para poder acceder a ese tipo de vivienda. Claro. Pero toda la gente que se ha inscrito, la misión del ayuntamiento es comprobar que esas personas cumplen, ¿no? Lo que la ley dice, ¿no? Efectivamente, una vez que ya la promotora ejecute y inicie esos trabajos para poder acceder a esa vivienda de VPO, tendrá que pedir una certificación de calificación provisional garantizando un número determinado de vivienda y ahí es donde tendrán que solicitar al ayuntamiento el listado de demandante de vivienda con los requisitos que establece. Y a partir de ahí, con esos requisitos, que serán los que cumplan esos requisitos mínimos de un ingreso máximo y un ingreso mínimo, ellos mismos irán llamando y serán los que decidan a quién le dan la hipoteca, a quién le dan la hipoteca para poder hacer ese tipo de vivienda. Suponemos, claro, que ha llevado muchos años sin una promoción, ¿no? Si no recuerdo mal la última parte de la quinta que hemos dicho, ¿no? De Parque Verónico o Parque Sol, ¿no? Hacía falta, ¿no? Pensé que era más vivienda en general porque si no hay ese tipo de vivienda no se pueden hacer VPO. Sí, la demanda crece y en ese trabajo que ha venido realizando este equipo de gobierno ha sido el promover la ciudad a nivel turístico, la ha promovido también a nivel industrial, eso lleva aparejado un aumento de la población y esperemos que eso sea real en corto o medio plazo y eso va a tener una necesidad imperiosa de vivienda que eso es lo que estamos trabajando en esta legislatura. Suponemos que para construir viviendas que pueda ser de uso público, que sea social o de VPO, ¿de quién depende? Por un lado habrá las constructoras que quieren hacerlo, ¿no? Pero otro lado, ¿de quién? Si vemos esta disputa, que si la Junta, que si Madrid, que si esto, que si lo otro, el tema que el Ayuntamiento pueda hacer para ir las promociones, pero... Claro, nosotros lo único que podríamos en este caso es ceder los espacios que tenemos dedicados a esa vivienda pública, que no son propios, que están con distintas juntas de compensación que hay establecidas y nosotros digamos que no promovemos esa vivienda, promoverían promotores que pudieran hacer esa inversión para en el futuro poder llevar a cabo esa vivienda de VPO. La Esperaxa sigue hoy como su organismo dependiendo de los ayuntamientos, de quienes reclaman que pueda hacer alguna promoción. ¿Tenemos que podría hacer algo pequeño, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco... No podemos hacerlo porque no tenemos los medios, es decir, Esperaxa se limita en este caso y lo que queremos hacer es al asesoramiento de aquellos promotores, queremos, estamos llegando a salir fuera de Antequera para encontrar promotores y hacerle atractivo a la ciudad y su trabajo, el que viene desarrollando y el que hemos ampliado un poco el personal para que tengamos esa posibilidad es el hecho de que la gente vea como atractivo para la creación de viviendas la ciudad de Antequera. Ahí llevamos mucho tiempo trabajando y ahora lo estamos culminando con los resultados que estamos obteniendo. Aparte de estas grandes promociones, hemos hablado de la borralidad o esta al lado de la zona de Sevilla y todo eso, antiguamente veíamos esos cartelitos en pleno centro, ¿se pueden llegar a hacer viviendas sociales o VPO en el centro con reformas, con secciones nuevas? ¿Se puede hacer eso o qué? Estamos teniendo, tenemos posibilidad de conseguir terrenos que se pueden hacer en el mismo centro de la ciudad y estamos trabajando precisamente en una promoción de VPO a través de Esperaxa para que una promotora de creación de vivienda pública pueda hacer ahí, cediendo de los terrenos en un momento determinado y que ellos sean los que hagan la promoción. Eso abarata los costes de ejecución de la obra y con eso podríamos cubrir también las necesidades de muchas personas jóvenes de la ciudad. Claro, por tanto es una de las mayores demandas de los jóvenes y de las personas no viviendo. Mayormente ahora y sobre todo cuando hemos trabajado tanto para hacer de una ciudad no solamente turística sino también a nivel industrial y que la gente, el atractivo de quedarse a vivir en Antequera sea el trabajo, no solamente para el que vive en la ciudad sino para el que venga de fuera y que ya estamos viendo que en ciudades como Málaga o cercanas a Málaga ya cada vez es más complicado acceder a esa vivienda y tenemos aquí muy cerquita de la misma capital, tenemos muy cerquita una ciudad en la que estamos abiertos en comunicación. Hay un problema en los estudios de Antequera, lo vemos, ¿no? De la capital, hablaban en Málaga miles de clientes que hacían falta, ¿no? Es algo que quizás los años de crisis, diferentes crisis, la ha dejado un poco atrás y ahora se echa en falta en no haber actuado estos años, ¿no? Efectivamente, hemos tenido un paro muy grande a nivel nacional porque incluso viviendo WPO porque los precios de los materiales eran tan carísimos que no se llegaban a los objetivos que se podían marcar los WPO y aquí pues ahora estamos viendo que estamos saliendo un poco de eso y podemos acceder a poder comprometernos a trabajar por eso para conseguir viviendo WPO. Como personas que sabemos que están dentro de todo lo social e intentan buscar, ¿dónde falla esto? ¿Qué falla? ¿Tiene que haber alguna ayuda de la Unión Europea, algunos proyectos de España, de Junta King? Aquí tenemos que poner de acuerdo todas las partes. Complicado, ¿no? Es complicado, pero yo creo que aquí se puede trabajar bien poniéndonos de acuerdo y trabajando, pensando solo y exclusivamente en lo que interesa en este caso de la ciudad, Antequera, se pueden hacer muchísimas cosas. No nos podemos tirar las piedras unos a otros y parar la máquina, o sea que tenemos que seguir marchando y aquí pues tanto la oposición como nosotros tenemos que seguir remando el mismo sentido para conseguir un objetivo común que es precisamente el que se construya vivienda y que creamos los objetivos que nos hemos marcado. Bueno, parte de vivienda sabemos que también el tema de, que también está en busca de todo, superada la crisis sanitaria con el COVID y todo ello, también el tema de nuestros mayores y las residencias, ¿no? También muy de moda en estos días, hemos visto como, se habló de Dao, ahora está el tema de Adipa, también Raja Juan de Deón, ¿no? Las residencias, ¿no? Algo tan necesario, ¿no? Hasta hace poco solo mayores, ¿no? Pero ahora ampliamos, ¿no? Sí, ampliamos porque la ciudad, no solamente la ciudad, sino la sociedad, estamos viendo que hay otros colectivos que no solamente son personas mayores que también tienen una serie de necesidades, esos colectivos, en el caso, por ejemplo, de Dao, personas con trastorno de espectro autista también envejecen y como decía, y además acertadamente una madre de una usuaria, que ella para que quiera una residencia de mayores para ella, cuando no puede darle una residencia para su usuaria, en este caso mayor también, que no mayor de edad, que a lo mejor tiene 17, 18 o 20 años y no le puede dar la posibilidad de que cuando ella falte o no tenga la capacidad, tenga un sitio donde está. Entonces, nosotros nos tenemos que poner de cara con todas las necesidades, ya sean personas mayores que estamos trabajando, como bien sabes, en la residencia de Juan de Dios, a través de Diputación, para que puedan certificarla como tal y que reúna todos los requisitos para poder concertar un número de plazas determinadas y que albergue el máximo de plazas de mayores posible. Trabajamos con la residencia de Juan de Pino Fiel, que también hemos conseguido, que el magnífico trabajo, que además dentro de poco, y también hay que poner a agradecer que una de las residencias también mañana, en breves días también, la van a certificar con un certificado de calidad y es porque están haciendo las cosas bien, que consigamos que aumenten el número de plazas, que de 23, 24, no aumenta 27 plazas. Seguimos trabajando también porque siguen interesados, que el futuro de la residencia de Juan de Dios que se anunció, que estamos trabajando y queremos que siga adelante este proyecto y que le ponemos ilusión, pero necesitamos el empeño de no solamente el público, sino también del privado, porque unido tanto público-privado podemos llegar mucho más lejos y con más rapidez, como también, pues, no dejando colectivos atrás como son Adipo, por ejemplo, y Dao en el tema de la residencia. Si le parece, para ir por parte, el tema de Dao, por resumir, por explicar, por el tema, ¿no? Es decir, aparte de la idea de la atención y de todo ello en el proceso, ¿no?, de su aprendizaje, es que eso, que sea una residencia para personas con un espectro autista, ¿no? Efectivamente, y es el mejor espacio que creo que la Diputación acertadamente ha tomado la decisión, que no habrá agradado a otros colectivos, pero es que es un colectivo que viene demandando eso durante muchísimos años y hay que apoyar, que nos encontremos a personas mayores que tienen el trastorno de espectro autista y que puedan tener una calidad de vida. Y esa calidad de vida se puede dar en esa residencia de La Vega, en la que tienen el espacio físico, porque el modelo de residencia es muy cambiante y esta vez se plantea, ¿no?, de manera inmediata y ahora, sino que el estilo de residencia para personas mayores es cada vez más céntrico para que las personas que vayan a esa residencia sean independientes y puedan irse al centro, puedan pasear, puedan entrar y salir de ese modelo de residencia. En cambio, en el trastorno de espectro autista necesitan una zona acotada, una zona cerrada, que puedan controlar a los usuarios, que tengan espacio al aire libre, que puedan hacer actividades al aire libre, que tengan su residencia, que tengan su centro de día, en definitiva, que cumplamos sus necesidades y eso hay que conocerla para poder tomar esa residencia. Pues es una residencia que inicialmente cinco o siete plazas concertadas estarían para que ellos puedan adaptar la instalación. En el momento que estén adaptadas, en tanto la Diputación, en este caso la Junta de Andalucía, está dispuesto a hacer esa inversión porque es necesaria a nivel de Andalucía. Tenemos esperanza de vida, estamos un poco catalogando las diferentes necesidades, también a residencia lo de Adipa, en las últimas semanas, incluso cuando estamos haciendo la entrevista, en el conocimiento que va a venir la Junta de Andalucía, hablar algo sobre ella. También son plazas concertadas, una residencia ya está preparada. Está preparada para ponerla en marcha y luego la adaptación, a esa parte que les queda ahora, que es un nuevo proyecto que apostamos también, que es un proyecto de residencia de gravemente afectados y que se va a ubicar todo en el mismo edificio y que creo que acertadamente va a ser Adipa. Sabiendo los números que baraja entre 20, 22 o 25 en la plaza de Adipa, lo que no entendemos es que de mayores, a día de hoy, solo está Pinofiel concertado, ¿no? Ahora en el momento que era solamente concertada, son 27 plazas concertadas de... ¿Qué explicación tiene solo 27 plazas para una población de más de 40.000 habitantes? Porque el trabajo de, precisamente, de llegar a ampliar ese número de plazas es que nos pongamos de acuerdo, tanto la inversión privada como la pública, para conseguir tener residencias en las que, al final, la concertación de esas plazas van a ser pagadas íntegramente por la Junta de Andalucía y que puedan cubrir las necesidades. Y en eso es lo que está trabajando, no solamente el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Antequeda, sino también de la Junta de Andalucía, con las necesidades que le transmitimos y que constantemente vamos a solicitar. Pero hace falta espacio que estén habilitados, ¿no? En teoría, esa ayuda de Diputación para San Juan de Dios es para que esa residencia... Llega a ser considerada y certificada. Porque actualmente no se podría concertar por la Junta de Andalucía porque no reúnen los requisitos que establece la Junta de Andalucía. Es decir, una vez esas 90 o 100 plazas que votan en San Juan de Dios, pues ya... Se pueden solicitar, ya sí se puede tramitar esa concertación de plazas. Así que después de lo de Dao y de lo de Adipa, la siguiente es... Y ampliar lo de Pinofiel, la siguiente es concertar. Sería con San Juan de Dios. Qué vitalidad lo del centro de día, ¿no? Lo que has dicho antes, del centro, de actividades, ¿no? Es que es necesario a la sociedad cambiante y tenemos que adaptarnos a esa sociedad cambiante. Y hoy día se demanda mucho el tema del centro de día porque hay muchas personas que son dependientes, que pueden salir y entrar, pero que necesitan una serie de recursos diarios. En el tema de residencia, en San Juan de Dios recordamos, ¿no? Esa ayuda municipal que ayudan, pues claro, en su día, en la época de la hermanita, todas las personas podían entrar, pero nos decían muchas veces cuando hablamos con el director de San Juan de Dios que puede costar una plaza entre 1.500, 1.800 o ya hasta 2.000 euros por persona. Y hay pensiones que no llegan a eso, ¿no? Efectivamente. Y que no tenían ingresos suficientes como para poder mantener su plaza. Hasta ahora mismo, tanto la residencia de San Juan de Dios garantiza la distancia de esas personas y afronta los gastos que sean necesarios y nosotros, pues constantemente le estamos haciendo ayudas para que puedan sufragar esos gastos. Pues una de las, de lo que el alcalde en su día dijo, esa ayuda es de 200 o 300 mil euros anuales, mientras que... Podemos, claro, concertar esas plazas que ya hacen plazas concertadas. Es decir, que esas personas que no llegan con su pensión, pues puedan estar ahí, que no se lo hicieron, que no se lo hicieron, que no se lo hicieron, que no se lo hicieron. Pues recibimos propuestas no solamente de residencias, sino también de centros de día. Yo creo que la demanda hoy día, pues, como trabajamos prácticamente en la pareja, trabajan los dos, el cuidado de los mayores cada vez cuesta más porque no pueden depender de uno porque estamos trabajando, ¿no? Pero sí hay modelos de residencia y de centros de día que lo que dan esa libertad, esa independencia que comentábamos y que de alguna manera, pues le den cabida a esas necesidades y que, bueno, que también tengan un entorno porque las residencias de hoy día, muchos mayores cuando hablo con ellos, que están indecisos entre decidirse y no irse, no es el asilo típico, antiguo este que te dejaban, allí hay infinidad de actividades, nada más que tenéis que dar un paseo por cualquiera de las residencias que hay en Antequera y se ve que el trabajo que hacen los profesionales que dentro están y las gerencias de los que lo llevan, lo que quieren es dinamizar constantemente su día a día y lo están consiguiendo. Yo creo que es importante que apostemos por ese modelo. Bueno, se habla mucho del uso del antiguo hospital en San Juan de Dios. Hoy en día, ¿cualquier administración hace algo público 100%? Es muy difícil, no hay medios económicos como para poder afrontar eso y llevarlo desde el propio ayuntamiento. ¿Qué sabe de ese tema de, ya lo apuntó el alcalde, ¿no? El tema de esas condiciones que está pendiente de urbanismo, de la protección, que el estado de ruina... Estamos trabajando en ello y hay gente interesada en prestar servicio y de alguna manera dar a esas propuestas que tuvimos en un principio, pues darle cabida a esas propuestas y confiamos en que en breve podamos ir anunciando que eso puede ser una realidad. ¿Será algo más medio largo plazo, no? Digamos que lo que sí es inmediato, en uno o dos años, que en San Juan de Dios esté habilitado para concertar plazas allí. Es propuestas que estamos recibiendo y que, bueno, que tendremos luego que sacar a la licitación y tendremos que sacar a concurso para que sean luego afectivas. Pero que hay mucha gente interesada, mucha gente y empresas del sector que quieren llevarlo a cabo y que yo creo que al final tendrán su cabida. Luego está esta iniciativa, ¿no?, de Juntos con Cruz Luján, de la gente en soledad, ¿no? Que no solo es falta de residencia, también es escucharlo, ¿no? ¿Qué nos puede decir de...? Pues ponemos juntos, que lo lleva mi compañera María Sierra y que la verdad que está haciendo un trabajo magnífico, pues la verdad que nace de eso, ¿no? De las necesidades, no solamente de darle servicios de dependencia, de ayuda, de a lo mejor buscar una residencia, sino que hay personas solas que necesitan también el saber del día a día de la ciudad. Hablar de dependencia, se habla mucho de dependencia, lo que se tarda en pedir, que ajuntándoselo dé, ¿no? Tenemos conocimiento que, lo vemos en los plenos, ¿no?, cuando dice, programa municipal de dependencia, cuéntenos un poco, ¿no?, en qué, cómo funciona ese, esa duda del ayuntamiento hasta que se consigue tramitar. Eso es una apuesta muy clara y decidida de este equipo de gobierno de no dejar atrás aquellas solicitudes de demandantes de dependencia que se estaban retrasando y que veíamos que eso era necesario que atendiéramos de alguna manera. Se ha hecho una inversión años atrás llegando casi casi a los 500.000 euros para poder sufragar los gastos de esa ayuda a domicilio de personas que empeoran o que tienen una recaída y en la que necesitamos cubrirla hasta que llegue esa dependencia. Se cubre de manera temporal, no es una temporalidad muy amplia, pero sobre todo hasta que haya una mejoría y con eso damos una facilidad también al dependiente de que, bueno, de que no tenga, que el cuidador, en su caso, la mayoría de los cuidadores, sus hijos, pues que no tengan que sufragar ese gasto y que de alguna manera ayudamos, colaboramos en poca medida, pero ayudamos para que se agradece. Si hay una persona que solicita esa dependencia y el ayuntamiento le responde casi de inmediato, ¿cómo va? Sí, sí, normalmente si esa dependencia es muy urgente porque está hospitalizado y tiene que salir en breve, los hijos están trabajando, no pueden estar, no tienen medios económicos, porque es muy importante también valorar los medios económicos, porque esto no es para todo el mundo como la dependencia. Pero sí, hay situaciones que vemos que tenemos una persona mayor, los hijos están trabajando, no tienen recursos económicos prácticamente, muy bajos para sustentar a sus familias y tenemos que echarle una mano y ahí es donde está el ayuntamiento y les préstase el servicio. Sé que no es por tratarlos por números, pero estamos hablando al mes de media pueden ser, ¿cuántas personas pueden ayudar a ustedes? Al mes de media aproximadamente podemos tener entre 40 a 60 casos de esa dependencia municipal. Bueno, ¿y están en algún proyecto o algo para mejorarse? Hablan mucho que la Junta tarde a lo de la dependencia, no sé, el ayuntamiento. Sí, la Junta ya con la simplificación de los procedimientos vamos a conseguir precisamente aliviar esa lista de espera, bajar la ratio, van a proporcionarlo, en este caso firmando un convenio con el ayuntamiento para que podamos nosotros hacer esas valoraciones previas y una vez que tengan esas valoraciones previas, que eso es lo que retarda más el procedimiento, se pueda tener una resolución, eso reduciría mucho el plazo. Nosotros, antes de la firma del convenio, que puede que llegue en unos cuantos meses, primeros de año o medio de año que viene, pues nos hemos adelantado y vamos a hacer un refuerzo, que haremos un refuerzo ahora, que vamos a hacer un incremento económico para durante nueve meses tener una persona de refuerzo que pueda aliviar esa lista de espera y que consigamos que el objetivo que se marca la Junta de Andalucía lo vamos a empezar a trabajar nosotros. Ahora, nosotros con un tema complejo, el tema de vivienda, el tema de residencia, el tema de ayuda, cuéntenos algo positivo en el sentido de alguna ayuda que se hace aquí en asuntos sociales que a lo mejor no sale porque lamentablemente solo sale lo malo, siempre sale lo malo, pero cuéntenos algo, no sé si hoy o esta semana, estos días, hay un caso de una familia... Bueno, hay muchos casos, a diario que le pueda venir para que sepamos también, hombre, que... Sí, todo en los negros. Yo, hombre, tenemos un trabajo y sobre todo en el área, es verdad que todo lo que nos llega son problemas, no tenemos mucha alegría, a excepción de la parte de cooperación ciudadana que me toca también, y tengo la responsabilidad de muchas actividades que se vienen desarrollando con las distintas asociaciones de la ciudad, que revitalizan los barrios, que creo que es importante la revitalización de los barrios, que acercan también a las personas que necesitan algo, o acercan también más administración, porque son ellos, digamos, los intermediarios, y que bueno, que dan muchas también alegrías que podemos compartir juntos, y que bueno, que en definitiva no es todo malo, que se vienen haciendo muchísimas cosas, tenemos mucha ilusión desde el área, tenemos mucha gente trabajando y poniendo la carne asada para que todo salga bien, y que a diario solucionamos problemas, no todos los que nos gustaría, porque nos gustaría solucionar el 100% de los problemas, pero con dejar resueltos algunos a diario, la verdad que satisface mucho el trabajo. Algo que nos gustaría contar, que nos gustaría decir, hay este tema, hay esta iniciativa, estamos trabajando, nos has dicho bastantes cosas, ¿no? Yo sigo siempre apelando a la solidaridad, no la solidaridad económica con entidades, o con personas, sino ser solidarios, ser respetuosos los unos con los otros, ayudarnos, ayudar al vecino de al lado, que no tenemos que irnos mucho más lejos de la puerta de al lado, y conocemos casos que pueden ser susceptibles de necesitar algún tipo de ayuda, que estamos abiertos a eso, y que la gente, esa solidaridad siempre que abanderamos, y que yo soy de los que digo que era una ciudad muy, muy solidaria, y a prueba de ello la cantidad de asociaciones que hay, pero que participemos en el día a día de la ciudad, que participemos en toda aquella actividad que desarrollan todas y cada una de las asociaciones, tanto vecinales como distintas ONG, y que esa solidaridad se transmita, que nos ayudemos los unos a los otros, que nos tenemos solos, exclusivamente los unos a los otros, y que de alguna manera, pues, fluya, sin tener que provocar nada más que eso, que fluya directamente de cada uno de nosotros. Hablando con el teniente alcalde Alberto Arana, ahora que ya huela a las calles, a Manteca, a Olfajor y todo eso, muchas veces le llega la Navidad, los Reyes Magos, la ilusión, y muchos niños le preguntan a sus padres, bueno papá, y durante el año, ¿dónde están los Reyes Magos? Pues, se nos ocurrió decir que los Reyes Magos, sin corona, sin capa, sin túnica, están aquí en asuntos sociales para resolver esas cartas que intentan con sus peticiones. Bueno, a los Reyes, de verdad, que le traigan más recursos y más ayudas a ustedes. Víctor, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.